Bueno, pues hola a todos chicos, aquí Riku comentando un vídeo más de Crash Bandicoot Instant Trilogy Bienvenidos al siguiente episodio de Crash Bandicoot, la primera entrega Hoy vamos a poner rumbo a, bueno, conseguir las últimas reliquias, chicos, que nos quedan Nos quedan, las he contado ya antes de grabar este capítulo y nos quedan nada menos que 11, ¿vale? Dichas reliquias, estas 11 reliquias, a ser posible, pues vamos a intentarlas, sacarlas en este capítulo, ¿vale? Imagino que será el último, no lo tengo claro todavía porque hasta que no veamos el último nivel completo con la reliquia Pues no se va a decir fin de la serie, pero nos quedan, bueno, pues 11 niveles, como digo Tenemos ahí un total de 15 reliquias, como veis 6 de platino, 9 de oro y 0 de zafiro, ¿vale? Esas 6 de platino fueron cojonudas, porque la última de hecho que sacamos fue en un nivel bastante difícil Que fue en el nivel... a ver, este, es un set vista, ya lo viste, lo puedes mirar en el capítulo anterior, ahí está el récord, 3.16 Así que hoy vamos a comenzar con los siguientes, empezando por este, Gavi Machinery Vamos a mirar el tiempo que tenemos para, como siempre, la reliquia de oro, 1.57 Vale, pues, vamos a empezar, chicos, esta vez vamos a alternar en cada nivel con Coco y Crash, ¿vale? Vamos a empezar con Crash, venga Vamos allá, a ver en qué tal se nos está este nivel Vale, tenemos nivel lateral Este nivel es el 1.57 Bueno, pues, vamos a intentarlo, chicos Comencemos, vamos allá A ver, que tal se nos está Si no nos matan a menudo Si sacamos la de oro, sacamos la de platino O sacamos la de zafiro Vamos allá Miedo de verdad, porque si no me equivoco en esta... en esta isla Uy, ese no se lo ha dado ¿Cómo no? Cojones, no me ha dado Viene el nivel del puente, tío, el segundo nivel Que es el más jodido del juego El de carretera alta, algo así, si no me equivoco Ya vimos que era bastante difícil Porque es un nivel bastante más extenso que el anterior Y... bueno, pues... A ver, si nos tenemos por aquí Ah, vale, perfecto Mira, cuidado Pues eso, ese nivel va a ser la muerte, chicos Va a ser desesperante Pero... En fin, nunca se sabe, ¿no? Porque... Si lo hacemos bien Cosa que dudo, evidentemente A ver, a ver, a ver Aquí voy muy rápido, tío O me van a matar Vale Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Saltando poquito, poquito Ahí estamos ¡Quieto! Ahí estamos Mascarita, perfecto Aquí, para acá Vale, bien Vale, llevamos un minuto con 10 Tío, hostia puta Y es en 1.57 No sé si nos va a dar tiempo, chicos Pero... Uf Ojalá que sí, tío Nos sobre algo de tiempo, al menos Vale, Crash No te caigas ahora Por favor Vamos ahí Vale, creo que está aquí el... El fin de nivel, chicos Está aquí, ¿eh? Está aquí Vale ahí, vale ahí Vale ahí Vale aquí Lo hacemos de sobra, yo creo Vamos ahí Ahí estamos De sobra A ver Tenemos... Oro Oro, tío No está mal Vale Uy, pues un poco más Se sacamos la de platino, ¿eh? Vamos a mirar el tiempo que era Que no me acuerdo Porque la de oro se queda en 1.57 O 1.56 Y la de platino... Vamos a ver 1.36 No me equivoco Vamos a ver Fijaos 1.36 Yo creo que La última caja que hemos visto De tiempo Que eran 3 segundos Si la hubiésemos cogido Puff Súper apurados, ¿eh? Para conseguirla, tío Hostia puta Se puede haber sacado, evidentemente Pero... Puff Muy justo, ¿eh? Chicos Muy justo Este nivel es bastante justo Para sacar la de platino La de oro, bueno Ya veis que Se hace bastante bien Vale, pues A ver Por el siguiente Cortex Power Vamos a cambiar a... A Coco Esta vez A ver ¿Qué tiempo tenemos? 0.43 Para la de oro Y 39 Para la de platino Vale Pues venga Adentro Vale A ver ¿Cómo lo hacemos este nivel? Vamos allá Oh, este era cortito, ¿eh? Por eso La reliquia era en... En 0.46 Si me gustó mal La de oro Nivel sencillo Vale Sencillo Pero ojo Con bastantes obstáculos, ¿eh? Y eso puede complicarlo Vale, ahí Vale, ahí A ver Este camino Creo que era el de la izquierda El de la derecha Creo que nos llevaba a un sitio sin salida Así que no vayáis ahí Si no queréis perder tiempo Ahí es gratuito A ver Vuelve Plataforma No te vayas Ahí estamos Vale Vale, vale, vale Salta, salta Coco Como me da, tío Qué cosa más falsa Hostia puta Venga, no pasa nada Lo intentamos, chicos Otra vez Venga A ver Es que voy muy rápido Y a veces no sé ni lo que hago, tío Encima Como no ves nada Según abres las puertas No ves lo que hay enfrente No te da tiempo a reaccionar A lo que haya Es una cosa flipante, tío Vale, saltito para acá Para acá Bien Vamos ahí Vale Ahí estamos Bien Vale No llego No llego Uy, coco Lo he visto ahí En el moco verde ese, tío Qué asco Vale Ahora sí Perfecto Vale, pues estamos yendo muy justos, chicos Muy justos Vale Vale, vale 42 Creo que sí La hemos sacado A ver Vale 42 segundos Muy bien Estamos bordando, eh Reliquias ahora Hostia puta Muy bien Siguiente nivel Vamos a ver Nos quedan ya Antes de llegar al nivel del puente Es que estoy sufriendo Muchísimo, chicos Por llegar a ese nivel Cuando lleguemos Madre mía No me lo voy a creer En fin Nos quedan dos niveles, ¿no? Antes de llegar ahí Vamos a ver Nos queda Este Generator Room Que es el 1,08 El La de oro 59 La de platino Vale Venga, pues cambiamos a Crash Y adentro Venga A ver Como se nos está Hostia, esto es algo más difícil Que la anterior, eh Ay, esa exclamación No sé si activa esas cajas de tiempo Si nos matan, pues Ojalá que no Por cierto, ¿no? A ver si podemos hacerlo la primera Todo bien Sin morir en el intento Vale Vamos ahí No No me quites la máscara, tío ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Por qué me caigo ahí, tío? Si llegaba de sobra Hostia puta A ver Vale, vale, vale A ver Que estoy yendo Que me voy a caer otra vez Y no quiero Vale, ahí Salto corto Saltito corto Y otra vez Me da el mismo, tío A ver Ahora si no me caigo Vale Perfecto Uy, uy, uy Ahí casi me caigo Ahí, vale Ahí Vale Vale, vale Ahí Un segundo Ahí se va a quedar Porque encima están dos TNTs Hostia puta Ahí Encima sin máscara Es que La muerte, tío Hostia Vale, vale A ver Venga, plataforma Más rápido, vale Muévete más rápido Por favor Que el tiempo es oro El tiempo corre 55 Era En 1,8 Chicos Hostia puta No me va a dar tiempo Vamos, vamos, vamos Crass, coño Que te olvidaste La plataforma, tío Vamos, vamos Con 3, con 4 Vale, hay tiempo ahí Veo un segundo No, pero ¿En serio? ¿Pero qué puta mierda es esta, tío? No hay cosa que más Rabia me dé, tío Llegar al final del nivel Y caerme En serio Ya creo que nos ha pasado Un par de veces, ¿no? Y esta no va a ser la última Ya veréis Esta no va a ser la última Mira, ahora Por ejemplo Voy a activar esto A ver si os tiro Alguna caja de tiempo Parece que no Vale, ya sabiéndolo Pues Hostia puta Es que es verdad, tío Es que No morimos En todo el nivel Y el El último salto Nos caemos, tío Uff Vale, ahí Vale, ahí Esa siempre me da Esa siempre me la como, tío Vale Vamos ahí Cuidado Ahora sí no me ha dado Perfecto Vale A ver 41 segundos Vale, llego, llego Bien Vamos Plataforma Más rápido, tío Que me juego la reliquia 55, 56 Creo que eso nos da tiempo, ¿verdad? Hostia, pero es muy justo, tío Vamos, vamos Un minuto A ver si no me caigo ahora Vamos a ver Vamos por aquí Ahora Perfecto Vale, vale Ahora sí, chicos Ahora sí Eso es Uff Muy justo esta, ¿eh? Muy justito Bueno Pero está con nosotros Una más tenemos Muy bien Bueno, penúltimo nivel Antes de llegar al puente Chicos, es que sí Es que es Algo que me puede Superir a mí ese nivel, tío Vamos a ver Tenemos este Toxis Guaste Vale Vamos a ver Tiempo Reliquia 0,55 Platino Y 1,3 La de oro Vale Cambiamos a Coco Que es su turno Y adelante Todos para adentro Vamos allá Este nivel creo que era el que Nos verían barriles, ¿no? Radioactivos Sí, míralo Que nos tira el El buen hombre este Vale, a ver Muy bien Me gusta esa puerta Vale Uy, no la ha visto, tío La caja No sé cómo la... Uf, no sé cómo la ha esquivado El barril ese, tío Vale, ahora creo que vienen Los que robotan, ¿verdad? Esos son los peores, tío Esta puta Ah, no, es más adelante Vale, vale, vale A ver A ver, cuidado Ahí estamos Vale, bien Bien ahí Vamos ahí Que no me da Que no me da No me ha dado, tío No mientas Que no me ha dado Vale, aquí me da Vale, aquí me da Aquí no me da Perfecto Aquí tampoco me da Vamos ahí Creo que estamos ya al fin del nivel Mira, ahí está Ahí está, tío Ahí está Vale, 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 vale ¿Qué tenemos? Oro Otro más De oro Perfecto Muy bien ¡Gracias! Puff Querida Coco Vas a morir 50 veces, tío En este nivel O más Vale ¿Cómo lo hacemos, chicos? Tenemos dos opciones Está muerta de... Madre mía, tío Está temblando la pobre Yo también estoy temblando, Coco Tenemos dos opciones, chicos Para hacer esta reliquia O bien, por encima de la cuerda Todo el tiempo Algo Que yo no recomiendo Evidentemente Porque hay que... Hay que practicar Y practicar Y practicar Todo el tiempo Hasta que Conozcamos bien El salto para llegar a la cuerda Pero A ver Me caigo Vale Pero nosotros Vamos a hacerlo así, ¿vale? Tal Tal y como veis Es decir, por el puente Quizás algún salto así Esporádico Encima de la cuerda Pero En zonas donde no lleguemos Con un salto normal y corriente Puto jabalí, tío Te quieres quitar del medio Donde no lleguemos Normal y corriente Pero Poco más En fin Esos saltos van a ser Muy pocos, ¿vale? Vamos a hacerlo Más retos si cabe, ¿no? Porque Esta reliquia Es un reto completo, tío Sin morir Es que... Es que madre mía, tío Mira, aquí por ejemplo Sí Si no me caigo Perfecto, vale A ver, aquí La cuerda Uy, tío Uy, uy, uy Qué suerte Uy, 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 uy Uy, uy, uy A ver, aquí llego Aquí llego Perfecto Vale Aquí no llego Vale, bien No estoy practicando Y estoy Estoy llegando bien En la cuerda No me lo puedo creer, tío Vale, vale, vale A ver, jabalí Venga, ven Ven Animalico Vale, vale Ahí Vale, ahí Pues Estamos yendo bien, eh Hostia puta No nos están matando, tío Pero Pero me da mal rollo esto, tío Vale Ahí estamos A ver Venga Por aquí Vale, Coco No te caigas, ¿vale? Por favor, no te caigas No te caigas, por favor Que tengo el fin de nivel ahí Vamos ahí Vamos ahí, tío Vamos, vamos, vamos Podemos, podemos Hostia puta, tío Podemos Podemos que lo hacemos Vamos que lo hacemos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos Vamos Que lo veo Vamos, que lo veo Vamos, vamos, vamos Dime que es oro, tío Dime que es oro Oh, tío Hostia puta Oh En serio No me lo puedo creer, tío Madre de mi vida, tío Vale, no sé qué decir Pff, no he tenido suerte Porque sinceramente Este nivel Con metarlo así Ha sido suerte, ¿no? Porque de hecho Cuando hicimos este nivel Anteriormente Como parte de la campaña principal Vamos, pues Nos costó un par de intentos Un par de vidas Muy majas Nos costó cerca de 10 vidas No me equivoco O más Pero Ahora, no sé O ha habido mucha suerte O no sé, tío Pero vamos Estoy súper feliz De completar este nivel Vale, vamos a guardar Aquí encima Y sigamos, chicos Vamos a ver Hostia puta Vale A ver ¿Cuánto era el platino? 1,4 Lo hemos hecho En 1,5 Creo Mira, tío 1,6 A puntico El platino Eso son palabras mayores El platino En este nivel Pues casi lo hacemos Hostia puta, tío Bueno, me conformo Con la de oro, chicos Evidentemente A este nivel ya Lo van a dar por saco Pero bien Vale, tenemos este ¿Cuánto tiempo? 3 minutos En serio Y 2,26 Para la de platino Uf Vale Venga, pues Vamos allá Vale Este nivel era el de la gema roja ¿No? No me he fijado antes Pero sí Es el de la gema roja, tío Hostia Es un nivel largo Y extenso Y yo creo que Quizás por eso El tiempo reliquia es tan Tan alto, ¿no? Que son 3 minutos Si no me equivoco Vale, pues Empecemos, chicos Venga A ver qué tal se nos está Hostia, tío Qué guay, ¿no? ¿Ya ha muerto? Qué guay A ver No vale Vamos a ver ahora Si saltamos Bien Que Este nivel Son obstáculos A muerte, tío A muerte Saltar y saltar Y saltar Y más saltar, tío Hostia Mira, joder Vale A ver Yo diría que este nivel Hay que conocerlo un poco a fondo, ¿no? Porque Hostia Un poco bastante a fondo Porque no es un nivel Que se complete fácilmente Sin morir Pero bueno Vamos a intentarlo A ver, me caigo Me cae A ver No pasamos de los 10 segundos Eso me gusta Muy bien Venga Ahora sí Venga Cajita de tiempo Por aquí A ver esto A ver Que me caigo Que me... Ufff A ver Gaviota Fuera Vale Oh, veo tiempo Veo cajas de tiempo Ahí está Vale, vale Bien Vale, vale Que no llego Que no llego Que no llego Vale, 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 vale Ahí estamos Au, au Salto, salto, salto Salto y más salto Hay que ser muy rápido Ahí, tío ¿Veis? Hay que ser muy rápido, tío Vale Vamos ahí Genial A ver, a ver, a ver Ahí Ahí ¿Por qué no llego, tío? A ver, ¿por qué no llego ahí? Ahora Vale No, no, no Vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Uff Qué horror de nivel, tío Qué horror de nivel Hostia Vale, vale, vale Venga, muérete Qué horror de nivel Vamos a morir Uff Pero ya, tío Vale ahí Vale ahí Es que, es que Madre mía No caerse aquí es imposible, tío Lo veo muy difícil, ¿eh? Venga Venga, podemos Podemos, chicos Venga Fuera, fuera Viejo verde Venga A cosas a coco Hostia puta Vale, mascarita Ahí estamos Vamos ahí No me caigo Vamos Dos quince, tío Eran tres minutos Hostia puta Estamos al límite casi ya Vale Vale ahí No llego, no llego Uy, tío Hostia puta Vale, vale, vale Oh, se está aquí el fin del nivel Ya Oh, tío Qué bien Oh, qué próximo, tío Qué fácil, ¿no? A ver Oro, tío Nos ha sobrado Casi medio minuto De margen Hostia puta Vale, pues la de platino Debe estar cerca también ya, eh Chicos, eh Debe de haber estado muy cerca Porque eran tres La de oro Y la de platino Normalmente Son entre veinte Y treinta segundos Pero claro Al ser un Un tiempo tan alto Quizás Es más tiempo, ¿no? Entre la reliquia de oro Y de platino No sé si me entendéis Pero bueno Vamos a mirarlo A ver Dos veintiséis Y lo hemos hecho en dos treinta y uno ¿No? A ver Dos treinta y dos Seis segundos Hostia Lo veo, eh Lo veo que se puede sacar de platino Chicos Si conocemos bien el nivel a fondo Lo hacemos sin errores Es decir Ensayo-horror Ensayo-horror Pues Se puede sacar Pero bueno Como ya Es habitual Vamos a conformarnos con la de oro Y ya está, chicos ¿Vale? Vamos a por el siguiente nivel Tenemos este Y tenemos este otro Vamos a por este Luces fuera Vale Esta vez A por crash Ahí estamos Venga A ver Tiempo reliquia Uno veinte para la de oro O inferior Y uno seis La de platino Uno veinte Este nivel era el de sin luz Completarlo en uno veinte Esto pide mucho yo creo, eh Pide mucho Pero bueno Podemos conseguirlo, chicos Venga ¿Por qué no? Hemos ya conseguido veintiuna reliquia Si no me equivoco Esta es la número veintidós Y la conseguimos Uff Pero yo para empezar No lo veo, eh Pero bueno Lo intentamos como siempre Chicos Venga A ver Tenemos que ir sumamente rápido, eh Este nivel Yo creo que también Hay que conocerlo Bastante a fondo Porque, joder Empezamos con las caídas falsas, tío Hay que conocerlo Como digo Muy a fondo Porque Hay que saltar justo Donde tenemos que saltar Y Bueno Mucha casualidad sería también Que Para saltar, pues Digamos Cayésemos Donde Justo tengamos que caer Pero tío ¿Pero cómo me caigo otra vez ahí? Vale Creo que ha sido Las tres veces en el mismo sitio, tío Ese Ese salto está Está maldito, eh Hostia puta, tío Y me caeré otra vez Y me caeré una cuarta vez Ya veis O una tercera vez Vale Ahora Venga Vale ¿Veis? Esto es lo que digo ¿Veis? Estas plataformas que se mueven Solo Hay que Conocerlas bien Hay que conocerlas bien Eso Hoy rápido Directly Desde el principio Porque ya estamos viendo que justo Pues Coincidimos en el salto Al saltar Sin esperar Sin esperar mucho Eso va a ser Sí va a ser lo mejor, ¿no? A ver Oh, ratillas Oh, oh Vamos a vuestra ratonera Vamos Ratillas Vale A ver Tenemos 43 segundos Y el fin del No, no, no Que no se vaya la luz, tío No se vaya la luz, tío No se vaya ¿Por qué se va la luz? ¿Por qué? A ver ¿Por qué te vas? Luz ¿Por qué te vas? ¿Por qué me abandonas? La mitad de nivel Eso es trampa Uy, me he caído ahí No sé cómo, tío Es que muchas veces Ese salto A lo mejor te caes Y otras veces no te caes, tío Es lo que me fastidia, ¿no? El salto no está Todo corregido, tío Porque Si te caes ahí Te caes siempre Vaya En ese En ese justo momento Vale, vale, vale ¿Me ha dado? No sé si me ha dado Creo que si me ha dado O no No lo sé, pero Lo que sí es Es que vamos rápido Que si no La luz Vale, vale, vale A ver, 54 segundos, tío Hostia puta Vale, vale Tenemos aquí gema Vamos a pasar de ella A ver, otra máscara Perfecto, vale Hostia puta, tío Vamos, vamos, vamos Podemos, podemos No, no, no Quito, quito, quito Vale, pero no veo No veo Me voy a caer Directamente me mata eso Joder Vale, a ver Si no me equivoco El hecho de montar En la gema que hemos visto La gema amarilla Creo que era Me llevaba A un sitio En el cual El fin de nivel Estaba más cerca Que si continuamos En su lugar Pues sin montar Por la gema Pues vamos a intentarlo así Chicos Vamos a montar En la gema Y vamos a ver Si nos lleva Antes al fin de nivel A la salida Al nivel, ¿no? Así nos ahorramos tiempo Creo que sí Creo que sí Así nos ahorramos Un par de segundos Mira, no me he caído Ahí y no soy como Tío otra vez Joder Vamos a ver Vale, ¿dónde cojones Está la gema Tío Que aparezca Vamos, vamos, vamos No llego No llego Uy Vale Creo que está por aquí Está por aquí Está por aquí Aquí está Vale, vale Venga, vamos a ver Da la vuelta Vamos, más rápido Vamos He visto plataformas Más rápidas Giratorias Vamos Mira, aquí está Mira A ver Mira Lo tenemos Tío, platino Mira Hostia puta Oh, pues esto Esto es un recorrido Bastante Una ruta de De tiempo extra Bastante moja, eh Muy maja, tío Menuda pedazo De ruta, tío Para acabar Antes sin nivel Muy bien Platino Entonces Supongo que Aquí el platino Será el único nivel Que es fácil de conseguir ¿No? Gracias a esta pequeña ruta A este pequeño desvío A través de la gema Vale ¿En cuánto tiempo era? 1,6 Y lo hemos hecho en 1,4 Perfecto Chicos, mira Pues ahí tenéis Una posibilidad De sacar vuestro primer Platino Si no tenéis ninguno Hasta este nivel Que es posible Porque los niveles Ya veis que son bastante complicados De sacar Tanto la de oro Como la de platino Pero, en fin Vale Nos toca esta La siguiente De luz Vamos a guardar Ya que estamos Vamos a ver Acordaos que este es el Segundo nivel Que desbloqueamos Con la segunda llave Chicos, ¿vale? Así que la segunda llave Por cierto Se consigue aquí En este nivel Como veis está ya conseguida Así que Una vez la saquéis Podéis acceder aquí Conseguir la gema Y luego la rilquia O al revés Como queráis Pero bueno El caso es que Vamos a ver Si podemos hacerlo Ahí va No mira el tiempo Tío Tiempo necesario Bueno Bueno Confiamos en que podamos Sacarla A la primera Chicos Vamos allá A ver Venga Este nivel Era igual que el anterior Solo que algo más largo Y bastante más difícil Porque Ya no solamente hay que saltar Sino hay que esquivar también No sé si en el En el nivel anterior Han aparecido anclas Creo que sí, ¿verdad? Ya no me acuerdo, tío Pero el caso es que aquí Hostia Aquí sí que aparecen Con ratas Pero bueno Que todo esto No sea un impedimento Para completar nivel Sacando por supuesto El mejor tiempo posible Con el platino no cuento Porque es que ya va a ser algo Algo bastante más difícil Que sacar la de oro ¿Verdad? En fin Venga Mierda Ala Muy bien En el vacío A ver Creo que en este nivel Por aquí detrás Vamos a probarlo Simplemente Para ver si ¿Habían cajas? Sí Hay cajas Pero ninguna Vale Ninguna tiene Tiene segundos Vale, vale, vale Pensaba que sí Que tenían segundos ¿No? Pero Como veo que no Pues nada Sigamos, chicos Venga Eso que nos ahorramos De saltar ahí A ver Como no es el tiempo De saltar ahí Imagino que Aquí vamos a ir un poco a ciegas Es decir La sorpresa que nos llevemos Pues Será de Angustia O quizás De emoción ¿No? Si conseguimos la de oro Pues perfecto Si conseguimos la de platino Pues esa es la emoción Conseguir la de platino Pero bueno Tenemos el momento ahí Como se nos queda el cuerpo Cuando veamos la reliquia A ver, a ver, a ver Vamos ahí A ver Uy, tío Vale, vale, vale A ver, ratillas Por favor O arañas Lo que coño seáis Vale, vale, vale Quedito Mierda Vale, no veo No veo No veo No veo No veo Oh Veo Vale, no te caigas No te caigas No te caigas Tío, había un salto ahí Qué cabrón ese salto Hostia puta Está hecha posta Ese salto, eh Por si nos quedamos sin luz ahí Morir, tío Porque no me lo explico Vale, vale A ver Si nos quedamos sin luz ahí Ya sabemos que hay un salto Chicos, ahí Antes de llegar a la máscara Uy, mira, mira Pero si está casi al borde, tío ¿Cómo no se cae? No se cae ahí Pero en otros sitios más absurdos Que no se debe de caer Se cae, tío Es que no entiendo la mecánica De los saltos, tío De este juego, la verdad Sigo sin entenderlo, eh Mira que he sufrido a veces Como ya sabéis En lo que va de serie Y es que Sigo sin entenderlo Porque a veces se cae, tío Sin venir a cuento Todavía me acuerdo El salto este que hicimos con Coco Que se quedó ahí Un par de De segundos parada No sé si os acordáis Y luego resulta que se cae, tío Sin mover el mando O sea, fue como Hola ¿Por qué te caes, tío? Vale Me da O sea, ¿cómo me da, tío? Vale, cuidado Este ancla Que está ahí aposta También para que nos dé Vale, ahí Vale Vale Hostia, puta, tío Ya se va complicando Un poco esto Y no me gusta Ni un pelo Vale Cajita de tiempo Bien, 1.13 No sé cuánto es Pero, uff Uff Estoy sufriendo ya, eh Vale, vale Y no, no, no toques el loop No toques el loop Craft, por favor Que no haya salto ahí ¡No! Ahora sí que la ha cagado Ah, toma por culo Vale, a ver Hostia, tío Te mantiene en tensión De este nivel, eh Chicos Hostia El principio es fácil Saltar, saltar, saltar Pero luego ya Entre las anclas Las plataformas que se mueven Que si las ratas Que si las arañas Acabas un poco Hasta las narices, tío Venga, ahí Vamos, ahí No te caigas Que te estiven de venir Ahí está Vale Vamos Que me quedo sin luz ¡Que me quedo sin luz! Ahí Vale, ahí Vale 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 Venga Vamos bien, chicos Ahora A ver si esta es la buena Vamos allá Vale Cuidado, se ancla Ahora Vale, ahí Saltito para acá Ya la cosa se pone fea Vamos a ver Se está poniendo muy feo esto, tío Vale A ver 1-13, tío Venga, vamos Podemos Podemos, tío No, sin luz No, no No te quedes sin luz No te quedes sin luz, tío Crash, por favor No te caigas Vale, gracias Vale, vale Vale, vale Creo que el fin de nivel Está cerca Está cerca Y podemos 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 Podemos, ahí está Ahí está Vamos, vamos A ver, a ver, a ver ¿Qué sacamos, tío? Platino, tío Hostia, puta Platino, tío Qué suerte estoy teniendo Por favor Platino Estaba en duda Si, fijaos En zafiro O en oro, eh ¿Cuál es mi sorpresa? Platino, tío Uf, uno más Tenemos Tenemos ocho, creo En total, ¿no? Nos quedan tres, chicos Por cierto Tres reliquias Para acabar La serie Y conseguir, no sé si Más del cien por cien Porque ya comenté Que quizás en el juego En esta versión Con el tema De las reliquias Y tal Pues se pueden sacar Más del cien por cien De hecho tenemos Bueno, aún el cien por cien Pero Al quedarnos Solamente tres reliquias Imagino que se conseguirán Más del El cien por cien, ¿no? Pero en fin Ya lo veremos Vale, muy contento ¿No? Me gusta, tío, esto Tenemos Ocho de platino Y quince de oro Nos quedan tres Vale Pues venga, chicos Podemos Hemos conseguido las más difíciles Las tres últimas No creo que nos cueste más A ver Tiempo necesario Aquí de oro Uno cincuenta y nueve Casi dos minutos Platino Uno treinta y seis A ver un momento Espérate Quiero comprobar Ya simplemente Por curiosidad, ¿no? A ver En esta Platino Uno cuarenta y uno Y hemos hecho nosotros Hostia puta Uno treinta y cinco, tío ¿Por cuántos son? Seis segundos de margen, tío Muy bien Muy bien Vale Pues venga Adentro A ver en esta Qué tal siendo esta, chicos Vamos a ver Tenemos Ah, vale El interior del templo Perfecto Vale Venga Pues empezamos En menos de dos minutos, tío Hostia, que se me quemo Pues No soy yo, ¿eh? Porque este nivel también es Estela difícil Completarlo Pero venga Podemos Vale Quieto que me da esto Ahí estamos Estoy muy contento, tío En serio De conseguir ocho platinos, tío Y esperad que podemos sacar uno más, ¿eh? Chicos En estos tres niveles Que nos quedan Confiemos en que sí, ¿no? No, no Yii, tío Me he confiado ahí A ver Vale Ahí Ahí estamos Vale No, no, no No te caes Joder, tío No me caigo en esa Que se va a caer Y me caigo en la que no se cae, tío Venga, hombre A ver A ver, a ver A ver Ahora Ahora sí Vale Cuidado, cuidado Ahí El culo de Crash, tío Se ha quemado ahí Me ha anticipado en el salto Está claro Bueno, no pasa nada Nos queda Ah, no No nos queda ninguna máscara, tío Ninguna Oh, está Está a pelo, Crash Ahora, tío Vas a pelo Sin máscara y sin nada Hostia puta Pues malamente Joder Y tan malamente Madre mía A ver Vale, vale Esta siempre se cae Esa plataforma siempre se cae Ahora sí Joder No sé cómo no me ha dado, tío Venga Podemos, chicos Podemos 30 segundos Podemos Vale Mierda Me ha anticipado en el salto Ahí otra vez Ahora sí Vale, 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 vale Bien Venga Arañita Vale, ahí Vale, ahí Perfecto Vamos ahí A ver aquí Estos pilares Que alguno se cae Conmigo dentro Ya verás Conmigo encima Que diga No, tío Me caigo yo directamente Muy bien Eso está Muy bien Esa muerte, tío Vale, vale Vale, vale Tiempo, tío Nada Vamos a pasar a otro pilar Porque ese Es bastante Arriesgado, tío Ese pilar ahí Hostia puta A ver Vamos a pasar A este Ejemplo Ahí estamos Vale, 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 vale Bien Ok, vale, vale ¡Suscríbete! Venga, ahora sí, vale Con máscara, perfecto Llegabas a este punto con máscara Sí me gusta, muy bien A ver, aquí estaban los pilares antes, nos hemos caído A ver si ahora no me caigo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos, Crash Ahora sí, vale Ah, tío Joder, qué falso Vale, máscara, máscara Bien, bien, bien Vale, vale, vale No te subas más que no llego Vale, 1 a 14, chicos 1 a 14, 45 segundos de margen tenemos Para llegar al final de nivel Llegaremos a tiempo Uff, pues no sé yo Pero va a estar difícil Vale, vale, ahí Acordaros que aquí a la izquierda había una ruta secreta, eh Ah, tío, la caja Mierda 3 segundos, tío Hostia, pueden ser Determinantes, eh No, mira, mira Ahí está el fin de nivel Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, vamos, vamos, vamos Nos han sobrado 18 segundos Vale La de oro creo que era en 1,36 Me parece Podríamos haberlo hecho Sinceramente en 1,39, ¿no? Con la caja que nos ha faltado antes De los 3 segundos Pero, bueno Ha ido bien, ¿no? 18 segundos de margen Frente a la de oro Pues está bastante bien La verdad Bueno, pues Las dos últimas, chicos Qué decir Las dos últimas reliquias Veremos a ver si se consiguen fácil Difícil ¿Se complica? ¿No se complica? Vamos a ver Y luego ya veremos si el El porcentaje de juego sube Tenemos el 100% aún Vale Nos queda esta Y nos queda Esta otra Vale Luego, por cierto Que esto muchos de vosotros Ya me lo habéis preguntado Solo que O no me di cuenta yo de comentarlo O lo comenté Y no me acordaba, ¿vale? Pero el tema del final alternativo Pues lo veremos ¿Vale? Vamos a conseguir Estas dos últimas reliquias Vamos a guardar Y Veremos este final, chicos Así la serie pues acabará De forma épica, ¿no? Con el 100% O el El porcentaje que sea Con el platino Por supuesto conseguido Y con el final alternativo, ¿no? Un final muy digno, tío Para darle a esta serie Así que Empezamos con esta Vamos a ver Vamos a cambiar a Coco esta vez A ver si nos da suerte Vamos Vale, oh Tenemos el nivel de Ah, las vidas secretas, tío Las vidas Que al sacar la gema verde Pues Vale, ¿por qué no hay vidas, tío? ¿Ahora aquí? No hay vidas, tío ¿Qué cojones? Se las han llevado, tío Hostia Vale, pues no me lo esperaba, ¿eh? No sé si es un fallo del juego ahora O O no Pero en fin Vamos a centrarnos en lo que nos importa Y ya está En completar el nivel Lo más rápido posible, chicos Bueno, sinceramente Es que no he mirado el tiempo tampoco Ahora para la reliquia Así que Vamos a ver que Que sorpresa nos llevamos Por si de decepción O de emoción O de sufrimiento, ¿no? Porque si sacamos la de zafiro Pues Vale, a ver Quieto, quieto, quieto Joder Vale, vale, ahí Me da Vale, eso Nada, imposible saltarlo por encima Eso no Hay que esperar que baje, tío A ver Vale A ver Venga A ver He visto máquinas más rápidas Por favor Estamos sin máscara Oh, mira, aquí hay una Perfecto, gracias Gracias, señor Uka-Uka Y me caigo Vale De nada, Uka-Uka Joder Uka-Uka no Es Aku-Aku Perdón, siempre me lío con Uka-Uka Y Aku-Aku, tío Y es Uka-Uka La máscara Benigna Para nosotros La maldita es Uka-Uka Vale, a ver A ver Es que fijaos Que lentitud llevan encima, tío Que lentitud lleváis Por favor A ver Si no me como ahora Otra muerte, tío Vamos, Coco Tú puedes Ánimo Ahí estamos Vale Vale Ahí estamos Vale, vale Uy No me he quemado Ahí no sé cómo, tío Vale Vale, un minuto A ver las taponadoras estas Que dura Si lo sabía Joder Vale Cuidado Mascarita Bien Perfecto Otra máscara A ver Cuidado con esas baldosas Que hay algunas que son trampas Chicos, ¿vale? Porque igual Lo llevan a cajas Que no tienen nada Y eso es perder tiempo Evidentemente, ¿vale? Así que Venga Esa sí que es trampa Hostia, putas Joder Vale, ahí Vale, ahí No tengo máscara Me la van a quitar Más rápido De lo que pensaba, tío Tan rápido el hombre A ver Se complica, ¿eh? Este nivel ahora Se puede decir Que ya hemos pasado Los niveles más complejos En el tema de reliquias Porque estos dos niveles Que nos quedan Eran algo sencillos Bueno, el último no me acuerdo Creo que era el laboratorio O algo así Pero Sí, es que ya hemos pasado De calle, vamos Los más Los más difíciles De largo Los hemos pasado Bueno Ahí va, tío Pero, ¿qué coño hago? Ah, pensaba que seguía subiendo Tío, eso Joder A ver Vale Uh, ahí se puede saltar por encima Pero un salto muy Muy estrecho, tío Y muy justo Vale A ver A ver Ahora si no me quemo La cabeza Ahora sí Pobre coco, tío Joder Me va a odiar Por quemarle Ese pelo tan Tan guay Que me lleva Vale Ahora sí Vamos a ver Si no me quede la máscara Perfecto Vale Bien Vamos ahí A ver ¿En qué tiempo lo hacemos, chicos? ¿Qué tiempo y qué reliquias sacamos? Confiemos en que Al menos sea la de oro La de zafira no la quiero, tío No la quiero Cuidado, cuidado Que me quemo ahí Vale Vale, ahí Vale Maldita Taponadora Siempre igual Vale 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 Venga Tenemos ya un minuto y medio de tiempo Un minuto y medio Eso no es mucho o es poco Porque como no me sé El tiempo necesario para la reliquia Bueno, aquí me caigo, tío Vale, vale Coco, Coco, Coco Mantente ahí Mantente, mantente Vale, bien Ahí va La puta, tío Vale Que no me maten ahora, por favor Dame máscara, tío Dame máscara Aku, Aku, Aku Aparece Yo te invoco Hostia puta, tío Encima sale esto Joder Vale Vale, ahí Quieto, quieto Perfecto Vale Vale Creo que esta es la última fase ya Vamos ahí Vamos ahí Vale, bien Bien, bien 2,18 ¿Qué tenemos? La de oro Vale Es un puto sufrimiento No saber Qué tiempo hay que hacer Cuando llegas al final Hostia Tu cara puede ser de desesperación O de alegría Nuestro caso ha sido alegría Perfecto La de oro Muy bien, chicos Nos queda una Nos queda una solamente Qué tensión, ¿verdad? A ver qué pasa Después de conseguirlas todas Nos queda Doctor Nitru Nada Laboratorio Perfecto Nos queda así 25, 26 Vale Pues Allá vamos, chicos Vamos allá Última Última reliquia Vamos a guardar aquí Vamos a mirar el tiempo Ahora sí Que me haga yo una idea A ver 56 segundos Para la de oro Y 44 La de platino Vale Vamos a ver Vale Este nivel es el de Las plataformas Que se abren Y se cierran Todo el tiempo Hostia, tío Y con las cajas de Interrogación constantes En todo el nivel Vamos a ver Podemos Vale Cuidado Que esto tiene Nitro Vale Que no se cierre la puerta, tío No Ya Joder La primera en la frente No pasa nada Venga Ala La segunda Electrificada Muy bien Madre mía, Coco Electrificada Y otra vez Vale Y muerte por TNT Madre mía, tío Vale Vale, vale Que se cierra esto Ahí estamos Vale, a ver ahora Vale Rompemos la TNT Que seguro que eso nos da El tiempo extra Que hay ahí Míralo Perfecto Bueno El doctor muerte, tío El doctor eléctrico Venga, fuera Cuidado Que me caigo yo Vale, vale Vale, vale Pero no mucho más Ahora Vale, vale Ahora Vamos, vamos Venga Te tengo Ahí estamos La puta Qué nervios, tío Cuidado No, pero qué Pero qué Qué cojones Me ha dado ahí, tío ¿En serio? Madre mía, Coco Las veces que vas a morir Por Dios De diferentes maneras, tío Es que no lo entiendo Porque eso me da Es que no No lo entiendo, tío Vale, vale Ahí Rompemos esta TNT Que se rompa los segundos Y seguimos A ver A ver Vamos Al vacío Claro Voy muy rápido, tío Me cago en la hostia Vale, vale Pasa Bien Perfecto Venga Te tengo Te tengo Vale, bien Aquí me han matado antes, tío No sé cómo me han matado Aquí antes Pero me han matado Salta, salta Vale, vale, vale A ver que ya no veo No No Vale, que se cierra Se cerró encima Encima mía, tío En serio ¿Puede aquí morir Coco De más maneras diferentes, chicos? Porque es que no Es que no me lo creo Vamos Aplastamiento por puerta Electrificada Muerte por TNT Y seguro que Le hago una forma más Vale, vale Vamos ahí No te cierres No te cierres Ahora, vale Vamos ahí Venga, venga Cáete, tío Venga Se lo estás deseando Ahí estamos Gelatina Cuidado Es que no me gusta Y tan rápido Es que no me gusta Hay más en estos niveles Que no ves lo que hay enfrente Tío, cuando se abren las puertas Joder Vamos, TNT Venga, flota Ahí estamos Vale, a ver Ahora Vamos, tío Al vacío Ahí me gusta Muy bien Vale, a ver ahora Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto La máscara Cuidado Vale, 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 vale Bien A ver Vale Llego, llego, llego Llego, llego Vale, vale Ahí está el fin del nivel Perfecto Perfecto Bien ¿Qué tenemos? Zafiro, tío No me lo puedo creer Hay que repetirlo, chicos Hay que repetirlo Vamos a ver Lo que no sé Si ya tenemos todas las reliquias Nos dan algo Por sacar todas A lo mejor sí Pero yo creo que no Porque el último trozo Que nos queda Es por sacar Todas Tipo oro Superior Y no tenemos todas Nos falta esta Así que Lo que sí podemos ya decir Pues evidentemente Es adiós a las reliquias Porque ya Aunque tengamos esta de zafiro Pues tenemos todas Evidentemente Vale, pero Ah, mira Ha subido el porcentaje Tío 101 Ha subido a más 101, tío Pero la cosa no se queda ahí Chicos Vamos a Sacarla de oro Como sea A ver 44 segundos, tío Y hemos hecho 1.18 ¿En serio? Hostia puta Pues aquí sí que Hay que super apurados, tío Madre de mi vida Vale Vamos a guardar Primero otra vez Ya he guardado antes Pero bueno Es igual Como ya están todas las reliquias Pues guardamos otra vez Chicos Venga 101 Ahí está Marcado Muy bien A ver A ver A ver Chicos Como nos las apañamos ahora Vamos a ver Tenemos que irlo más rápido Sin pararnos Y Hostia Es que eso es bastante complicado Tío Vamos a probar a A ver Vale A caernos por ahí Muy bien A ver Venga Rápidamente Ahí está A ver Hostia puta Oh Mira Saltando por ahí Llegamos Sin que nos toque esto Perfecto Mira A ver si podemos ganar segundos Entre unas cosas y otras Chicos Es que Es que si no Es imposible sacar Esta reliquia Tío La de oro Vale 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 Coco Vale Bien A ver A este por ejemplo A ver A ver A ver Oh Mira Levitamos que se caiga por el barranco Tío Que si no ahí perdemos unos cuantos segundos Muy majos Y muy valiosos ¿No? Así que Vale Cruzo Cruzo Joder Vale Vale La cosa es que esto Esto por ejemplo Es cogerle práctica No este salto Para que no nos toque el rayo Joder Porque antes hemos pasado a la primera Tío Y ahora Nos está costando A ver Ahora Vale Vamos ahí Vamos ahí Bien A esto por el lado Perfecto En estas cajas Vamos a romper solamente la de arriba Ahí está A este por el lado Hemos dicho A ver si me deja Bien Ala Buen hombre Ahí te quedas A ver ahora Cómo va esto Saltamos por aquí A ver Esto lo activamos rápido A este por ejemplo Creo que encima Había TNTs enfrente Y A ver A ver Mira Ya no están Tíos No No Vale Joder Vale Eso de las TNTs También nos agarra Un montón de tiempo Chicos Si las explotamos Con el hombre este De la galaxia Le da Vale Pues Si ahí Evitamos perder Bastantes segundos Joder Joder Ya ya tío Es que no me da Es que como nos paremos ahí Es que ya Mal tío Es que siempre me da Tío Porque siempre me da Ahora Venga Hombre Que falso Es que hay que pasar Justo rozando el Castleboard de derecho Tío Joder Va y me caigo Venga Venga tío Por favor Con el giro tío A ver Es que esto me da Por culo enorme Tío Este salto ya Para empezar Así Y más Uy Vale A ver Venga Todo es cuestión de práctica Chicos Práctica Paciencia Habilidad Desesperación Y todo junto Hace un suicidio A ver Hostia Vale Gracias Vale Ahí Vale Ahí Vale Ahí Vale 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 Paso 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 Venga Este buen Hombre A ver Al frente Venga A comerte TNT Estas están muy ricas Vale Perfecto Perfecto Vale Vamos Vamos muy bien Chicos Venga Podemos No te cierres No te cierres No te cierres No te cierres Es que te estoy Devenido Vale Ahí No 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 Hostia Tío Ese salto Hay que controlarlo Justo antes de De pulsar la puerta Tío El interruptor de la puerta Hostia Vale A ver Vale A ver A ver Hermoso Déjame Gracias Venga A comerte Las TNTs Que están muy ricas Pero joder Como nos Se abre justamente Ahí yo Cuando voy a pasar Es que Eso es trampa Tío Me da Uy Pues lo he visto Acerca Eso tío Eso si me da Tampoco Joder Vale Uy He visto Ahí A Coco Ya en el vacío Tío Vamos ahí Vamos ahí Bien Venga A ver Podemos Chicos Podemos hacerlo Venga A base de 50 millones Nuestro intento Se puede hacer A ver No, no No me electrifiques Que estoy donde venir Bueno hombre Venga Vale Ahí Vale Ahí Vale Ahí Quieto Cuidado Ahora Vale Ahí Perfecto Ahí estamos Este salto es cojonudo A ver Ahora Vale Vale No te abras No te abras Hostia puta Tío Oh El fin del nivel Corre Corre No Como me da Si no estaba justo ahí Tío Que falso Me cago en los rayos Y que invento esta mierda Tío Joder Que asco Este puto nivel De mierda Tío Es que lo tenía hecho ahí Este nivel Es el que más cuesta Sin duda Hacerlo tío Vale Ahí estamos No No me electrifiques Como lo sabía Que me iba a electrificar Tío Como lo sabía Vale Muy bien Así me gusta Al vacío Hostia puta Cuanto tiempo Vamos a tener que Estar aquí Para conseguir La maldita religia Tío Vale A ver A ver A ver A ver Si no me caigo Uff Vale Vale No te abra Espera 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 No 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 Madre mía Que ese salto es cojonudo Tío También Hostia puta Vale Ahora No pero Porque salto antes Y muchas veces Salto más tarde Tío Madre mía Que falso Que cosa más falsa Tío Puto nivel de mierda En serio Es que ya llega un punto Que te ríes Te ríes Tío Esa esperación Que consume Este nivel De mierda Hostia puta Joder No me quiero imaginar El que saque aquí La de platino Tío Madre mía Pues no tiene que Que sufrir Madre mía Pero por qué se abre eso Es que es Es trampa tío Es que aquí las cosas Se abren antes de tiempo Hostia puta A veces Para que Muramos ahí De forma gratis Dios Tío puta En serio chicos Este no me puedo creer Que nos esté costando Tanto 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 Este Mierda De nivel Tío Es que no tiene No tiene otro nombre Sinceramente Este nivel No Joder Y me dará Uy tío Vale No te abras A ver esto Ahora Vale ahí Vale ahí Venga fuera Ahí estamos Ala persigueme Si puedes ahora Bueno hombre Cuidado que esto me da Vale A ver Ese salto A ver Ese salto A ver ahora Vamos ahí No cuidado Vale Venga última Hostia puta Vale 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 Venga lo tenemos chicos Lo tenemos Lo tenemos 54 Oh creo que eran 56 A ver Oh joder tío A tomar por culo la religión Madre mía Oh mira Un trofeo Y espera porque Oh el de platino tío Hostia puta El trofeo de platino Chicos Ya tenemos todos Los trofeos Hostia Este nivel Ha sido Bastante difícil Conseguirlo en oro Tío Veo 56 Y lo hemos hecho en 54 Madre mía tío Tras 50 mil millones de intentos Lo hemos sacado Chicos La paciencia que hay que tener Por favor En este nivel Para Es que fijaos La diferencia de tiempo Entre La de zafiro Vamos La primera marca Que hemos hecho Y la de ahora ¿No? Hostia puta tío Son La de platino Bueno son 44 Algo posible Vamos Le veo ya esto Desesperante tío Vale Si lo hemos hecho en 54 Y anteriormente 1.18 Es decir 24 segundos De diferencia Tío Fijaos Lo que hace muchas veces Conocerse bien el nivel Y saltar Justo en los momentos Más adecuados ¿No? Para Hacer lo más rápido posible Vale Perfecto chicos Pues a ver Tenemos el 102 102 Ahora conseguido Que es el máximo Imagino ¿No? Porque ya no nos queda nada Por sacar Que alivio tío No sabéis La satisfacción que tengo ahora mismo tío Y hacer todo Esta Todas todas las reliquias Vale pues Solo nos queda ver el final alternativo Chicos Ya que tenemos todas las gemas Todas las reliquias Y demás Vamos a ver el final alternativo Que eran nada Eran Sinceramente no se si era medio minuto O así No tenemos que luchar con Cortex Esta vez Simplemente avanzar por aquí Ya os comenté que Bueno ahí lo veis Además en la pista Cuando tengamos todas las gemas Veis aquí Aparecen Estas gemas En forma de Digamos Plataforma Para seguir avanzando Por aquí ¿No lo veis? Y poder llegar a la otra parte ¿No? Así que Vamos allá chicos Que Bien está La serie tío Ha estado muy bien Ha estado estupendamente bien Chicos Ahora falta tocar La segunda entrega Tengo muchas ganas La traeré próximamente En el canal En los próximos días Así que A ver Vamos ya Crash Te lo mereces tío Toma ya Vamos ahí Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos En busca de la felicidad Vale A ver Papu vendió las runas Del castillo de Cortex A un promotor Turístico Luego Usó esas ganancias Para abrir una tienda De tallas Grandes en la isla Después de una intensa terapia De ocho años Estudios El doctor Ru Escribió el aclamado libro A través del ojo del vórtice Un estudio de la evolución rápida Y sus consecuencias Vaya Koala Kong Se mudó a Hollywood Y firmó un contrato cinematográfico De proporciones universales Actualmente está trabajando Con logopeda Para mejorar su ficción Hostia tío Vale Prince Zipé Se mudó a Chicago Donde ahora se posee Una empresa de recogida De basuras Que opera en toda la ciudad Está ahorrando dinero Para su próxima campaña Cumber Marsupial Hostia tío Servir cócteles Nitrus Brío Cortex A ver El mundo no ha vuelto A saber nada de Cortex Desde que Crash Frustró sus planes Pero los genios malvados Son más difíciles De aplastar Que las cucarachas Vale Eso es un breve resumen De lo que pasa Después de ver todo esto No supongo Con los jefes Vale Pues Poco más que ver chicos Ya en el juego Porque Tenemos todo 102 Todas las gemas Todas las reliquias Y ya hemos visto El final alternativo Ya veis que no es Directamente gran cosa Sinceramente Simplemente nos ahorramos De luchar con Cortex Y tenemos un final Digamos un poco más digno ¿No? De ver Que en su lugar Matamos a Cortex Pero bueno En fin La serie pues acaba chicos Toca su fin Hemos conseguido todo Platino incluido No me lo creo Que le hayamos sacado Lo tenía pensado hacer La verdad Pero no pensaba que me gustara Me gustara tanto Ha sido Frustrante de vez en cuando Conseguir las gemas Las reliquias Y demás Pero bueno Poco a poco Con paciencia Lo hemos sacado Chicos Así que Un placer Ya sabéis En los próximos días Estará la segunda entrega En el canal Junto con Dragon Quest Que también me quedan Dos episodios Por completar la serie Vamos a completar Dos series De golpe ¿No? Esta y Dragon Quest Así que Espero que os haya gustado Sacar todo el porcentaje Del juego chicos Todas las gemas Las reliquias Y nada más chicos Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Y nos vemos en el siguiente gameplay Crash Bandicoot 2 Hasta la próxima